El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, declaró que para el 2020 México será un país envejecido, por lo que están trabajando para una mejor atención a los viejitos y sean respetados sus derechos humanos, agregando que México es un país avanzado en la atención del adulto mayor. México está envejeciendo. Yo comentaba hace un momento en la platica que para el 2020 México será un país envejecido, como país, y los estados siguen envejeciendo también de la misma manera. Este estado igual va a envejecer, en el tiempo va a envejecer. ¿Por qué? Porque es la esperanza de vida que ha aumentado, hay mejor calidad de vida de los adultos, gracias a lo que hacen las instituciones, a lo que va la política pública, de mejor atención hacia los viejos, el respeto a sus derechos humanos, las instituciones que los apoyan desde el aspecto de salud, desde el aspecto también social. Entonces se ha desarrollado mucho la jerarquía en México. Yo sí me atrevo a decir que México es un país avanzado en la atención del adulto mayor. Dijo también, están preocupándose porque todos los adultos mayores tengan seguridad social, pensión o jubilación, así como para darle oportunidad a los adultos para que puedan sustentarse, ya que más del 85% de adultos mayores están aportando a la economía del país. Más del 80%, 85% de los adultos mayores entre los 60 y 75 años de edad son gente que está productiva, que está sana y que está participando. Estamos viviendo ya un envejecimiento de la vejez. O sea, los viejos son de 60 a 79 años, los viejos viejos de 80 a 99 y después vienen ya los centenarios. Entonces a los centenarios y digamos a los viejos viejos son a los que debemos de buscar ayudar y proteger más. Agregó que deben haber cambios en las pensiones y jubilaciones, ya que algunas personas pasarán más años cobrando esta compensación que trabajando. En cuanto a Chiapas, dijo que el 4.8% de la población total son adultos mayores. Aún así, debe prepararse ya que falta mayor educación que permita el desarrollo más adelante. Porque resulta que la gente antes vivía 65 años, ya por los 70, 1940, 50, la expansividad era de 60 a 65 años. Actualmente tenemos expansividad de 75 años en promedio. Entonces, ahora la gente va a pasar más tiempo a veces jubilada que trabajando. Hay gente que tiene ya más de 30 años jubilada y siguen activistas, cobrando la pensión, que es justa. Pero sí tenemos que hacer cambios en las pensiones y en las jubilaciones. Hay estudios, se han tomado ejemplos de otros países, pero yo creo que todavía en el mundo no encontramos una solución para esto.